¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper Y bueno, me está dando toque porque estoy viendo Que este está más alto que este Así que este hay que subirlo un poco más alto Espera, un poco más para acá, es cierto Ah, sí, yo creo que así Sí, 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 sí Y bueno, les estoy preguntando Que qué mueble les gustaría que pusiera aquí Y me estuvieron diciendo Que pusiera el clarito Que sí es mucho azul Y que probara con Con otras Otras luces Porque se ve muy oscuro Y es que yo entiendo, yo sé que se ve muy oscuro Pero Es que no sé Es que no lo sé A ver, el clarito Sí es este, ¿no? Sí es este, ¿no? El mueble de la tele Esta es una mesa de centro ¿Dónde está? Este A ver, lo pongo así Y todo, claro, no, a ver, así Claro Y claro Perfecto Esta es una estantería Ok, esta es una estantería Zuli, lee antes de abrirlos Mueble de TV Brillante Mueble Ok, es este el mueble Así y de este Clarito Gracias Gracias ¿Por qué clarito? Pues porque la habitación ya es bastante oscura Como para poner Muebles oscuros Y no sé Sí ¿Dónde está? Encendido Si con otras luces se vea mejor Porque Y aparte, ¿qué luz puedo poner? A ver, de araña ¿Puedo poner estas? A ver Clarita y Clarita No sé cómo se No, hombre Vean esa luz No, no, da más luz esto A ver Podría probar esta Uy, sí, sí, sí Uy, sí A ver Y si quito esta Es que da exactamente la misma luz O sea, no es como que sea más o menos Y creo que me gusta más la otra lámpara No sé, ¿ustedes qué opinan? Digo, no se ve mal Pero O sea, no sé Y las plantas me dijeron que las pusiera en color blanco Así que yo les voy a hacer caso a ustedes Plantas Puedo poner incluso esto Ay, qué bonito Creo que para la esquina está bien este A ver Vaya señor arbolón, ¿no? Eso es un arbolote O estas Bueno, es que no quería poner exactamente esas Pero A ver Esta blanca aquí Y esta blanca aquí Perfecto Y se ve bastante bien De hecho, creo que la tele la voy a subir un poquito Para que no quede tan abajo Y me gusta Me gusta cómo quedó La verdad es que no sé Qué otra cosa de decoración le podría poner A lo mejor A ver, en accesorios Podría ponerle libros Pero Es que no lo sé No sé qué quedaría bien Porque velas No creo que quede muy bien aquí Uh, esto se abre Oh, por Dios A ver Entonces Libros Ahí puedo poner Pero ¿Dónde está? Había unos A ver Pasatiempo No Este no es Eh Cuarto de baño Asignaturas especializadas No Infantiles Recipientes Para sauna ¿Dónde está todo lo de juegos? Trofeos No Supervivencia No 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 Premios beta Uh, puedo poner esto No lo sé A ver Súbete al sillón Por favor Gracias Ay, no cabe Pero lo puedo poner aquí Uh, una lámpara Una lámpara ahí No sé Es que les digo No sé qué podría poner aquí Ocasional Aquí está No Estoy buscando lo de gamer Oh Dios Bueno Si no Mientras Vamos a poner ahí Una lámpara Vale Vale De pie Mmm Podría poner Una chiquita Porque la quiero para la mesa Mmm Pero ¿Puedo poner esta? Oh Sí Yo creo que esta A ver ¿Cómo es tu luz? Ay Es que no me gusta esa luz No Tú no te vas a quedar Mmm ¿Qué se puede quedar? Es que no tengo ni idea ¿Podría ser esta? No No me gusta esa Para Para este tipo de casas ¿Saben? Mmm A menos que ponga estas Pero No lo sé A ver Te voy a colocar aquí Meh Es lo mismo Dejenme En los comentarios ¿Qué puedo poner aquí? Porque no Ah Libros Libros Pues sí Pues sí A ver Libros Pues sí Estos libros A ver Si me suba esto Lo puedo colocar Aquí Y puedo colocar Estos Aquí Y puedo colocar Estos que son diferentes Aquí Ay Qué bonito ¿Y no hay libros acostados? Creo que no Pero este Lo voy a comprar Y lo voy a poner Aquí Ay Qué bonito Para mí Quedó Bastante bonito No le voy a poner Mesa de centro Porque estorbaría mucho Para el paso A este lado Que Bueno Ay Ya tenía aquí el mueble Se me olvidó Que ya tenía aquí el mueble Tenemos Muy poca luz aquí Tengo que ver Eso es de aquí ¿Eh? Ese ruido es de aquí Del juego Tengo que ver Cómo Lo vamos a solucionar Porque La pintura Sí la tengo Mmm Estos muebles No sé si los pueda utilizar El escritorio tal vez Sí La taza Uy Mira todos estos libros Los puedo vender aparte Estos yo creo que no Este sí Este es esto No Esta la voy a cambiar De hecho podría poner La lavadora aquí ¿Eh? Mmm Y la cocina Tengo que cambiar El refri Y los muebles De la cocina Este Este no sé Qué es Vale Lo voy a vender Voy a vender Todo esto Pero No sé Cómo hacer Ah Con lámparas de piso Sí Con lámparas de piso Creo que vamos a hacer Que esto no se vea Tan oscuro Mmm Encendido Lámparas de pie Estas son las chiquitas ¿No? Sí No Estas no me van a servir Necesito lámparas Como esta Así que sean altas Grandes Pero que combinen Con lo que voy a poner En la casa A lo mejor este A ver Blanco Y blanco Y así Para que se vea una diferencia Y este blanco A ver No sé Porque en serio Esto se ve Muy oscuro Esta la puedo poner aquí Y esta La puedo poner aquí A ver Ah Por Dios Sí da más luz Pero aún así Me falta Digo Todas estas Las voy a tener que vender Y en el techo Aquí No O sea Me va a contar Pero de allá arriba A ver De araña Supongamos Que pongo No sé Esta Un decir ¿No? Espérense Que me tengo que subir Me tengo que subir aquí Vamos Sube 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 Miren Es que ni siquiera La puedo poner Ahí El color de los focos No me gusta Pero si me bajo ¿Ven? Se apaga No sé ¿Dónde me subí? Aquí ¡Súbete! Para aquí Ay Dios Ahorita Ahorita La vendo Ay Pero Hay que empezar A pintar Porque Les digo Este está Demasiado oscuro Incluso Me gustaría Pintarlo de blanco No sé Ustedes ¿Qué opinan? Si lo pintamos De blanco Quedaría muy mal No sé Pero este gris Quedaba bien Para afuera Pero no sé Si para aquí Quede bien Miren Voy a comprar Una pintura blanca Pinturas Paredes Pinturas Bueno Mejor que lo he puesto Blanco ¿Verdad? Porque papel Tapiz No siento Que sea muy bueno Poner aquí Aquí Blanco En L Perfecto Y A ver ¿Cómo quedarías En blanco? Sin duda Quedaría más iluminado Eso sí El gris Lo puedo utilizar Para darle Algunos toques Pero no quiero Que todo sea gris Porque de por sí Es muy oscuro No, 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 no Pues vamos a ver Cómo queda Vale Ya lo terminé De pintar de blanco Creo que así Se ve más iluminado Pero sí me va a faltar Muchísimas cosas Pensé en que realmente Debería vender esto Y ya después Yo colocarle otros Porque estos que traen De default No me gustan Y las bebidas energéticas No sé Igual las voy a vender Yo después las compraré De este lado Esto no Pero las bebidas energéticas Sí Esto no sé Si lo voy a utilizar Y este Es que me da conflicto Porque Aquí está la tele ¿Vale? Entonces aquí va a ir La cocina Y aquí el comedor Ahí quiero poner La lavadora Que voy a eliminar esto Y esta computadora La podemos dejar Solo que Voy a Comprar Otra silla Y el librero No tengo ni idea De si lo vendo O de qué hago Ustedes díganme Este igual se ve Como un poco dañado No se ve Como el otro ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo vendemos O lo cambiamos? Perdón ¿Lo vendemos o lo conservamos? Lo siento Y en el suelo Es que Suelo de lámina No me gusta Me gustaría poner Un suelo Más normalito Pero no sé Qué suelo No sé No tengo ni idea Porque Poner azulejo Sí me gusta Pero no lo sé Ojalá Ah Madera blanca Porque aparte Tiene que ser Clarito A ver Lo voy a poner Hasta acá Vale Va apareciendo Más una casa A ver Hasta acá Ay Se me olvidó Este A ver Por aquí Y creo que Suelo blanco No hemos puesto ¿Eh? Vale Se ve más Iluminado Pero les digo Me falta Aquí no puedo Poner yo nada No sé No sé Qué Cómo Cómo le voy a hacer Para poder Iluminarlo Más yo creo que Llenarlo de esto Pero es que No tengo ni idea Ustedes déjenme En los comentarios ¿O puedo cambiar Estas luces por otras? No lo sé Pero voy a ir Vendiendo todo esto Es que todo es Demasiado oscuro Vale Esto Y esto Vamos a ver Qué luces podemos poner Mmm Encendido De araña Tienen que ser Forzosamente de araña Esta no ilumina nada Podría intentar Poner esta O esta Que esto ya vemos Que sí ilumina bastante Pero es que No Uy sí Uy sí Bastante Uy sí No Aparte Amarillo No me gusta Cómo se ve En esta casa Por lo menos A ver Blanco Blanco Y todo blanco Es que estas No sé por qué Tienen una luz Muy tenue No lo sé Mmm O podría poner Estas Pero Porque creo que Son las que más Luces dan Y puedo Puedo poner Varias No sé Uy sí Súper Iluminado No sabes Ay Es que yo Yo ya no sé Yo ya no sé Qué poner aquí Díganme en los comentarios Por favor O sea Voy a poner un montón De lámparas Es así Para que se vea Más iluminado Pero más No puedo hacer Ay Dios mío Ay me faltó vender Estas latas Vale Tú Tú Y tú Perfecto Ahora Run run Hace la moto La cocina la puedo Poner aquí Como estaba Esto yo creo que Realmente no lo voy a utilizar Así que lo voy a vender ¿Qué puedo hacer Con la cocina? Es que no tengo ni idea Ah bueno Creo que hay Nuevos muebles De cocina ¿No? Muebles Cocina Necesito que sea Práctico Mira Este Este mueble Es bonito Pero Repito Muebles Negros No A ver si lo pongo Todo Blanco No hombre No 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 Queda nada bien A ver Blanco 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 Y blanco No lo sé Uh podría utilizar Estos Base Blanca No No Es que ¿De dónde ven ustedes Eso blanco? Explíquenmelo Por favor Voy a tener que utilizar Estas Sí Pero La encimera La puedo poner De granito Mármol Mármol Uy Ese se ve bonito Creo que De mármol gris Me gusta Voy a tener que poner De aquí Uno Dos Digo No creo que La persona que viva aquí Sea una persona Que horne mucho ¿No? Porque no voy a poner Estufa Vale Esto ¿Cuál es? Mmm Dime que tienes Sí, sí tienes Aquí está Era este Era gris Y todo lo demás Blanco Vale Comprar ahora Lo voy a poner Justo aquí en la esquina Espérate 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 Y el refri Yo creo que lo voy a poner Hacia acá Espérame Aquí Esto Esto Puedo construir Una pared Sinceramente Aquí Que divida Esa parte De esta parte O sea Se lo voy a explicar ¿La puedo construir Aquí? Sí A ver Se lo voy a explicar Rapidísimo Podemos dividir Esta zona De la De la computadora Poner bien aquí La computadora O sea Entras Que aquí haya Una puerta Por decir No sé Por aquí Que esté una puerta Que entre hacia acá Ya esté la computadora Y de este lado Ya esté la cocina Y esté dividida No sé Sí le quita Bastante espacio Pero Siente que Puede quedar Muy bien Porque aparte Acá está el baño Incluso Podríamos dejar Esta pared Sin construir A ver Esta pared Hasta dónde Llega No sé Espérenme Hasta ahí ¿Verdad? Sí Vale Vale Voy tirando Todo esto Todo esto Y todo esto La podemos dejar Hasta aquí Incluso tirar Esta también Nada más Ponerle La parte de arriba Y que se divida Nada más Esto Ustedes Díganme Para aquí Poner el refrigerador A ver Muebles No Es en Dispositivos Y aquí está Está el refrigerador De dos puertas Yo creo que ese No lo vamos a poner Ah pues sí se ve exactamente Igual el refri A ver Cocina Estufa Refri Microondas Cafetera Cocina Eléctrica Híjole Yo creo que este Quedaría bien Vaya Está muy grande ¿No? Mmm No sé si ponerlo A ver Más adelante ¿Qué tan? Ahí ¿Está pegado? Sí está pegado Es que es muy grande A ver Y en muebles de cocina Tengo un mueble para ahí Para tapar ese hueco Dime que sí Por favor Este Tendría que ser este A ver No va a caber No, no va a caber Tiene que ser Un poquito más chiquito Solo un poquito No, pero ya no hay O este A ver No Este es el mismo grueso Que el otro Hmm No lo sé Ustedes ¿Qué dicen? ¿Dejamos este O cambiamos el El refri? Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.